circunferencia de feuerbach de los nueve puntos ahí encontramos todos los puntos donde están los vértices abc y los otros nueve puntos notables que están en color verde rojo y azul primero distinguiremos el punto DEF que representa a los puntos medios de los lados DEF luego tenemos los puntos medios del hortocentro y el vértice que es el GHI que está en azul ahí tenemos GHI y por último el pie de las alturas que es el KLM que está en color verde ahí está KLM para determinar el centro de la circunferencia trazar dos mediatrices entre dos puntos consecutivos con centro R unir con una circunferencia los nueve puntos notables y acá tenemos tres casillas de control acá tenemos tres casillas de control ahí accionamos el centro ortocentro luego hacemos aparecer la circunferencia que une los nueve puntos notables y por último mostramos toda la construcción ahora movemos el vértice B y se ve que la circunferencia sigue conteniendo a los nueve puntos mostramos ahora con la casilla de control la construcción completa movemos el vértice C y observamos como siempre está uniendo a los nueve puntos notables después vamos a ver cómo se realiza esta construcción circunferencia de fe verdad de los nueve puntos acá tenemos los tres vértices del triángulo el ABC vamos a trazar tres rectas que pasen por esos dos puntos entonces elige la herramienta elige recta de dos puntos y ahí estamos trazando la última recta que pasa por AC ahora vamos a polígono y unimos los puntos A, B y C y formamos el triángulo vamos ahora a punto medio y sacamos el punto medio de cada lado ahí apareció el punto D el punto E y ahora el punto F ya tenemos los puntos medios de los lados D, E y F nos están faltando los otros dos puntos medios del ortocentro y vértice y pie de las alturas ahí estamos trazando una recta perpendicular que pase por el vértice A por el vértice B y por el vértice C serían las tres alturas del triángulo vamos a intersección y hacemos la intersección de las alturas para que muestre ese punto G que es el ortocentro donde se cortan las alturas ponemos igual sacamos G y colocamos J ahora vamos a sacar los puntos medios del ortocentro y vértice vamos a la herramienta punto medio y hacemos clic en J y en A y aparece el punto G ahora en J y en B aparece el punto medio H y J y C aparece el punto medio I ya tenemos la segunda condición ahora vamos a los pies de las alturas vamos a intersección hacemos clic en la altura y al lado y tenemos el pie de la altura K otra altura y el otro lado L ahí salió el punto O ahora le vamos a cambiar el nombre le vamos a poner M y vamos a dar la configuración de color estilo ya tenemos los nueve puntos tenemos que trazar la circunferencia para eso vamos a elegir dos puntos entre el F y el M y vamos a hacer una mediatriz tenemos que trazar dos mediatrices entonces vamos a buscar mediatriz y hacemos clic en F y en M entre el punto E y hacemos una intersección y esa intersección de las dos mediatrices que es el punto O que vamos a cambiar y vamos a poner R va a ser el centro de la circunferencia ese va a ser el centro de la circunferencia que pase por los nueve puntos ahora vamos a circunferencia de centro y punto hacemos centro en R y vamos a cualquier punto en este caso el F y ya tenemos la circunferencia que pasa por los nueve puntos ahora vamos a ver la C mediana ya están trazadas las tres medianas son las que unen los puntos medios de los lados con los vértices opuestos ahora vamos a trazar una bisectriz del ángulo C y esa bisectriz va a ser el eje de simetría tenemos que sacar una simetría axial de esa mediana con respecto a la bisectriz entonces vamos a simetría axial hacemos clic en el objeto que es la mediana y luego en la bisectriz y ahí salió el C'B' que es la C mediana le damos el color y ya tenemos la primer C mediana vamos a la bisectriz del ángulo B hacemos exactamente igual ahí está la bisectriz del ángulo B y hacemos la simetría axial de esa bisectriz con respecto a la mediana ahí tenemos Z' la C mediana B' Z' la C mediana la segunda C mediana trazamos la bisectriz vamos a simetría axial hacemos clic en la mediana y luego en la bisectriz y ahí tenemos A' W' que es la tercer C mediana que las tres se cortan en un mismo punto este es un nuevo punto notable que generalmente es desconocido observamos que en los puntos notables predeterminados coincide exactamente el centro de la C mediana donde dice punto C mediana circunferencias exinscriptas acá tenemos el dibujo terminado el esquema terminado de las tres circunferencias exinscriptas a un triángulo movemos y siempre las circunferencias van a copiar la tangente de los lados y la prolongación de los lados ahora vamos a hacer la construcción por protocolo de construcción veamos cómo vamos a hacer vamos a ir a avanzado luego vamos a ir a preferencias vista gráfica y ahí elegimos barra de navegación por pasos de construcción volvemos todo a cero y vamos a reproducir lo que ya estaba hecho ahí marcamos los tres puntos luego el polígono que es el triángulo interior trazamos las bisectrices lo que está en negro es la bisectriz interior y lo que está en rojo es la bisectriz del ángulo exterior estas bisectrices de los ángulos exteriores van a formar un nuevo triángulo donde la intersección de esos lados del triángulo van a ser centros de la circunferencia ahora vamos a resaltar los lados del triángulo antes que eso hacemos las intersecciones de los lados ahí tenemos las tres intersecciones marcó tres puntos y ahora los lados de ese triángulo que contiene al triángulo interior vamos a hacer algunas observaciones ahí el punto D va a ser el centro de una circunferencia el otro punto también y el tercero también van a ser centro de circunferencias observemos además que la bisectriz del ángulo interior del triángulo chico pasa a ser a altura del triángulo rojo por eso se marca con 90 grados ahora trazamos la recta que contiene a los lados del triángulo interior y el punto D va a ser centro de una circunferencia que va a ser tangente a esos tres lados que estamos marcando al lado del triángulo más las otras dos prolongaciones de los lados para eso trazamos con una recta verde una perpendicular para sacar las distancias que hay desde el punto D a cada uno de esos tres lados vamos a resaltar dibujando segmentos y dar la medida de esos segmentos ahí trazamos la otra perpendicular al lado ahí están las tres perpendiculares a los lados dos son prolongaciones y uno es el lado propiamente dicho ahora trazamos segmentos el D G el D Q y el D H esos segmentos son iguales porque la circunferencia es tangente a esos tres lados vamos a ir a la vista algebraica para determinar que H1, M1 y N1 son los segmentos que tengo que configurar vamos a darle nombre y valor a esos segmentos ahí vamos a ir a distancia y hacemos clic en H1, M1 y N1 y ahí figura 4'54 los tres miden iguales estamos haciendo la distancia del punto D a las tres rectas miden 4'54 si eso van a ser los radios de una circunferencia perfectamente podemos dibujar la circunferencia después hacemos el texto dinámico colocamos D G igual y en objetos buscamos H1 el segmento H1 ahí está el segmento H1 y automáticamente en la vista previa está marcando 4'54 acomodamos este texto y ahora hacemos el segmento D Q sería el M1 vamos al texto vamos al texto dinámico y ahí escribimos D Q igual y vamos a objetos y tenemos que buscar el segmento M1 ahí está M1 y ya también nos da 4'54 acomodamos el texto y vamos ahora por el segmento DH esos son los tres radios de la circunferencia que queremos que trabaje como un texto dinámico ahí colocamos DH y ahora tenemos que colocar el segmento N1 y ahí marcó 4'54 acomodamos el texto observamos que si movemos el triángulo tanto los valores que están en los segmentos verdes allí y los del texto dinámico cambian automáticamente su valor pero todos son iguales observemos ahí va cambiando los valores al detenernos miramos 4'4 tienen todos en el texto dinámico ahora vamos a darle mayor tamaño al texto colocar negrita y darle el color verde para que se identifique con los segmentos verdes ahora que tenemos configurados los tres textos dinámicos volvemos a mover y observamos los valores como cambian posteriormente ya que tenemos todo hecho esto vamos a trazar la primera circunferencia vamos a sacar la vista algebraica también vamos a sacar la vista algebraica y continuamos con la construcción ahí trazamos la circunferencia las otras dos circunferencias acá no vamos a explicar completo porque se explicó en el primero hay que repetir la operación hay que trazar las perpendiculares las intersecciones los segmentos las medidas etc. ahí ya tenemos las tres circunferencias hechas y de esa manera tenemos terminado las tres circunferencias exinscriptas de un triángulo